hola amigos y amigas de youtube acá estamos en un nuevo vídeo del hombre piedra miren nos quedó con un amigo lo hicimos mirando, veanlo, mirando al hombre piedra el canal de crushman, acá estamos con un amigo que también lo construimos con él, lo construimos en total tres personas les trae el señor en que te había hecho review también reconocido como jaime pro 500 no sé cuántos también también lo hicimos con el canal de crushman el canal llamado crushman que lo dejaré en la descripción de este vídeo y también yo lo hice, yo hice la cabeza y tome los brazos, crushman hizo el cuerpo y jaime pro hizo las piernas mentiroso bueno, yo cargué todo eso bueno él cargó todo eso pues bueno, miren al hombre piedra como nos quedó, ahí está su sombrerito cobre cobre la madura le pisaste lo marco pues bueno este vídeo va a ser un poco corto acá estamos ok, va a ser un poco corto ahí está Chrisman limpiándolo y ya lo limpió pues bueno este vídeo va a ser un poco corto bueno este es el fin del vídeo vamos a terminarlo acá espero que les haya gustado no olviden darle like y suscríanse adiós crushman que haces agua abelita agua abelita el otro el otro más grande y con algo en la cabeza y esta es la casa embrujada este es la casa embrujada miren la puerta, suelen mirar la puerta suelen mirar la puerta ya se ve que está embrujada vamos avanzando creo que 40 años ah, Chrisman dice que esta casa ha estado embrujada durante 40 años pues bueno que estamos viendo, viendo y viendo grafiti y símbolos sin resolver hay un carro a ver acá crushman algún día entraré a esta casa algún día yo pensé que iba a ser bien hay una remodelada pero no pasó nada ok, está con pura basura recién enfoca la cámara qué bien bueno basura 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 esto está soldado bájame entrar señor señor soy el pixero puedes abrirme pero contamos historias del terror habla donde que procede en el lugar bromas de cámara oculta puedes hacer bromas de cámara oculta si tu bromas ocultas y yo digo las bromas pues bueno voy a cortar el vídeo para que no sea tan largo y volvemos y y y